Oye la Tama adivina que día es hoy MMMMM otro aburrido lunes No oyes mi cum Eh ahorita vengo voy a darle de comer a Pikachu Bueno seguro Hosting si se acuerda Que fue eso Bueno chicos adivinen que día es hoy es mi cum Resulta que tengo que llegar a Pikachu Chuchas al veterinario y Hosting me va a acompañar verdad Chale nadie se acuerda de mi cumpleaños mejor voy afuera Feliz cumpleaños hermanita Como no se les había olvidado Como se nos va a olvidar Muchas gracias